La Mejore Mezcla Perano Caliente 2017 con Milton Bey貱 Junto a Minecraft DJ Churro La foto... La foto... La foto... La foto... La foto... La foto... ¡Ti! ¡Ti! La mente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas cómo es que vivimos Con lo que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas con lo que vivimos Con lo que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando Un par de cartas A ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejaré amarte Y tratarte Baby te lo juro Baby te lo juro Vas a ser feliz Tengo tu foto Pa' volverme loco Tengo tu foto Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Ozuna 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 Es un grito caro Díame 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 Despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte no pares Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí Piensas en mí Como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Ma Díame Despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte no pares Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Tienes cinco pies de altura Super petit Elite Mi first peak Actriz con los demás Pero para mí Pamela Llegó tu Tommy Lee Super entrenada Así que tráeme todo esto aquí Yo no Quiero amores Solo estos calentones Al rato puedo hacer que te abandones Mujeres hay millones Y varían las opciones Nada de emociones Pero todavía no te quiten los maones Y por el momento Baila lento Pose ya por dentro Demuéstrame tu talento Todos te quieren Pero yo los ahuyento Me gusta como está No necesitas aumentos Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte no para Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal Para perder el miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal Para perder el miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Y es que Tú eres un misterio Ma' dentro de un enigma Caíste en mis brazos Y ya no será la misma Se suelta el pelo Vamos a derretir este hielo En noventa grados Pa' que cojas vuelo Partijito de hecho a mano Pero lo que esconde debajo Dice que Dios pa' crearte Ni pa' hacer trabajo Mandé una diosa pa' acá abajo Todas mis regalos Le puse una velochu Pa' que se vaya todo malo Váame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De muerte no pares Te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal Para perder el miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal Para perder el miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Ah Santos Dinel Taimi Revolucionario Déjame está ver Si te va conmigo Con Dinela Mala Enviada por los dioses Si no es así, pues entonces Cuando bajaste del cielo Fuiste la luz en mi infierno Y así nomás Diciendo cosas que no puedo negarte a ti Pa' nunca olvidar el deseo que nos llama Así que te un poquito na' más Así que te un poquito na' más Solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Así que te un poquito na' más Así que te un poquito na' más Solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Eternamente quiero amarte Parte por parte de tu cuerpo quiero besarte Infinitamente contigo quiero quedarme Tú me prendes la llama con la quiero quemarte Suavecito, lenta, no hay cristales que se acabe Llevo pegando la eternidad pa' que tocase De la sombra solo tu amor puedes sacarme Mi alma está oscura, solo tu puedes sacarme Baby, entonces, solo dime cuándo y dónde Si quieres empezamos aquí Te juro no te va a arrepentir Ma' baby Entonces, solo dime cuándo y dónde Si quieres empezamos aquí Te juro no te va a arrepentir Te juro no te va a arrepentir Ma' baby Así que te un poquito na' más Así que te un poquito na' más Ma' baby Solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Y eh Enviada por los dioses Si no es así, pues entonces Cuando me bajaste del cielo Fuiste a la luz en mi infierno Y así no' más Y así no' más Dicen cosas que no puedo negarte a ti Pa' nunca olvidarte el deseo que nos llama Ma' baby Entonces, solo dime cuándo y dónde Si quieres empezamos aquí Te juro no te va a arrepentir Ma' baby Entonces, solo dime cuándo y dónde Si quieres empezamos aquí Te juro no te va a arrepentir Ma' baby Así que te un poquito na' más Así que te un poquito na' más Ma' baby Solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Así que te un poquito na' más Así que te un poquito na' más Ma' baby Solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Uy, yeah La Gigi, mamá Sky rompiendo el bajo, Sky rompiendo el bajo Mapo-mumumuski Mo-Mo-Mo-Mo-Moski Infinity Music bit popular! Esto si es música Gracias por ver el video.